Viernes 17 de mayo 2013 Una noche sin igual Que no te debes perder Boogie Nights Presenta Presenta Al DJ Javier Camacho Javier Camacho Con lo mejor Con lo mejor De la música disco En B.A.P. Room Discoteque Antes Argenta DJ Javier Camacho On The Air Circuito Geógrafos 29 Satélite Viernes 17 de mayo 2013 DJ Javier Camacho En B.A.P. Room Discoteque Estamos seguros Estamos seguros Que no te lo vas a perder Boogie Nights Invita Reserva 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 desde hoy B.A.P. Room B.A.P. Room